Entonces, ¿cuáles son los lugares preferidos de compra por nivel socioeconómico? Entonces, aquí en este primer cuadrante vemos el nivel alto, el nivel medio, alto, alto. Su principal lugar de abastecimiento es la torre, seguido de Pricemart y de Pais, y en un cuarto lugar, Walmart. En el nivel medio, vemos que su principal lugar de compra es la tienda de barrio, seguido de mercados y despensa familiar, mientras que en el nivel bajo, el principal, el 60% casi, lugar de abastecimiento es el mercado, seguido de las tiendas de barrio.